No, 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 perfecto, no es cantado por ellos. Bueno, señores, hoy las chicas no están pegando mucho. Señores, se viene, atención, el polaco Barbie Silenzi en este duelo Música Maestro. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aquí nos fuimos hasta abajo 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 Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared, perreando, perreando, perreando ¡Fuego! ¡Diguá, Diguá! ¡Qué lindo! ¡Vamos, señores! Ahí está, me encanta El polaco y Barbie, me encantan los dos como bailan Señores, el polaco Barbie Silenzi Hasta acá Terresina, pareja que baila